Y con esa sonrisa que cambió la vida, miraste hacia aquí Y yo no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan bien llenero Cuando sé que no son míos y me muero El destino nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo, si no estás al lado de mí Y con esa sonrisa que cambia la vida, miraste hacia aquí Y yo no puedo contemplar que tú no seas la que me amas